Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Yo soy Sound y el día de hoy continuamos con Mario Bros. Y bueno vamos allá, ¿no? Que en el anterior vídeo no acabamos el mundo 4, bueno perdón, el mundo 3, me he equivocado el mundo con el nivel. Y nada, como no lo terminamos vamos a terminarlo hoy, que ya sabéis que yo lo quiero hacer por mundos, ya que bueno no tengo mucho tiempo y al final se me va a acabar el espacio de la tarjeta SD grabando muchísimos vídeos de tantos minutos porque son muchísimos minutos, ¿vale? Así que nada, perdón por ese fail ya desde principios y nada, vamos a pasar de eso, no puedo pasar, ¿o qué? No puedo pasar, ¿o qué? Nah, vídeo tonto, vídeo tonto, pero vídeo tonto ya desde el comienzo, chaval. Bueno, vamos a ver... Eh, venga. Pa' mi house, es que quiero pasar de la tortuga, tío. ¿Puedes irte, porfa? ¿Puedes irte? Bueno, gracias, no se fue, pero igual, gracias. Se quedó ahí, yo quería... Vale, voy a comprar una cosa. Ay, que sí que puedo. Con cuidado. Con cuidado. Bueno, de vuelta, ¿vale? Ya he dejado de failear. Bueno, en realidad no, pero bueno, que no lo habéis visto y tenemos aquí un traje de pingüino después del checkpoint. Así que de puta madre, ¿no? De puta madre. Por favor, no me mates ahí, por favor, venga. Venga, que estoy mazo, estoy mazo, eh, mazo nervioso, tío. A ver. Bueno, mazo nervioso no, mazo, mazo cagao, tío, porque queda un vídeo ahí de media hora haciendo tonterías. ¿Sabéis? Es en plan lo más lógico del mundo, ¿no? Lo de todos los días. Al final me muero, tío. Al final me muero. Y me sigue haciendo chiste el puto pingüino. Venga, eh, cogimos una moneda. No seré yo el crack más crack de todo el universo. En realidad no, pero... Venga. Que sí, que sí, que soy el más crack. Tortugas, por Dios, eh. Por Dios. Deja de tocar los huevos. Joder. Cago en... Me cuago en vuestro papo. Ya está, chicos. Eh, casi no llego. O sea, me olvidé de volver a despausar el vídeo. Pero nada, que he tenido como... En tres minutos de vídeo he tenido como cien fails, ¿vale? O sea, vídeo tontísimo. Vídeo, pero tonto de verdad. Y antes de nada, voy a cortar otra vez porque voy a buscar vidas porque estoy muy, muy jodido de vidas. Vale, ya está. Pero seguimos con el mundo tres número cinco. Así que vamos allá. A ver si en este vídeo me da tiempo a comenzar el mundo cuatro. Que sería épico, pero... ¡Hostia! Que me muero, venga. Ay, que me muero. Casi me muero. Jeje. Nah, chicos. Bueno, la verdad es que me estoy jodiendo mazo la garganta haciendo estos vídeos. Porque, bueno, ya lo dije cien veces, pero estoy haciendo todo esto sin micrófono. Bueno, y... ¿Cómo decirlo? Se me va a escuchar peor, obviamente. Vale, vale, vale. Vamos a usar esa tortuga clandestinamente. Como hacemos con Marina en Pokémon. Bueno, como hacíamos porque cuando esté subiendo esto ya no va a haber esa serie porque ya la habré acabado. Pero ahora mismo sigo con esa serie. De hecho, estoy a punto de acabar esta y en la otra aún estoy poquísimo avanzado. Pero bueno, que tengo que acabar de grabar Mario que si no me quedo sin poder grabarlo, amigos. Literal, ¿eh? Literal que me quedo sin grabar. En plan, o lo grabo ahora o no lo podré grabar. Así que yo creo que cunde más grabarlo ahora, ¿no? Y nada, nivel re fácil, chicos. Nivel re fácil. Con una monedita conseguida clandestinamente a través de la tortuga. Tortuga en nuestros corazones por si entre. Fuiste una buena tortuga, no como tus compañeras. Y pues nada, vamos a esto. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Vale? Todos los bloques se han convertido en cuadrado rojo. Quizás ahora puedes entrar en lugares a los que antes era imposible llegar, aceptar. Perdón por el gallo. Oh, qué cojones, cómo mola. Épico. Vale, sí, sí. Épico. Épico, épico, épico. Épico, épico, épico. Épico, épico, épico. Me estoy jodiendo, me hace la garganta. Bueno, vamos por aquí. Lo, 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 si veis que en algún momento de la vida no hablo es porque tengo la garganta más jodida de gritar. Porque como tengo miedo a que no me escuchéis en el vídeo, no grito, o sea... O sea, que sé que me vais a escuchar quizás igual, pero... ¡Vamos! Nada por ahí, monedas, simplemente que chiste. Y vámonos por aquí rápidamente, Mariby. ¡Olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Ay, que me resbalo! Dios, no sabéis la de ganas que tengo de irme de este nivel. No sabéis la de ganas que tengo. No lo sabéis bien aún. De verdad. ¡Aleluya! Otra vida. De puta madre porque solo me quedaban tres. Y aún así fui a lo de los... A lo de las vidas. Que no era como yo me esperaba. Pero bueno. Era... No sé. Una puta mierda. ¿Para qué lo cambiasteis, putos? Era como... Conseguir globos. Pero solo te dan... Solo te dan un globo de una vida. O sea... Podrían poner varios globos de varias vidas. O sea... No cuesta nada. ¡Ay, Maripili! Perdón por estar callado, ¿eh? Que es por lo de la garganta. Jurao. Va, es que estos hacen más reciclaje de niveles que los creadores de Slyrak, un neno. Este... Este puto nivel lo acabamos de tener hace un maldito rato. O sea... Es que es exactamente el puto mismo. Vale, pensaba que con eso se cogía la moneda. Pero ya veo que no. ¡Je! 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 Bueno, voy a dejar de reírme como un retrasado y vamos. Estos niveles son chupados. No sé si es porque me quieren dar un descanso antes del jefe. Que también puede ser. Pero no tengo ni puta idea. ¿Qué onda? ¡Ay! Me sofoco, ¿eh? De esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se ha cambiado. A ver, vamos a ver. Bueno, bueno. Que ya sé lo que había que hacer. ¿Qué hay ahí? ¿Nada? ¿Nada oculto por casualidad? Venga. Venga. Venga a mamarla. A mamarla. Que no sé ni lo que... No sé ni lo que estoy haciendo. Me cago en la leche. Bueno, chicos. No sé si era esto o no. Pero... Da igual. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Sí, chicos. Sí. Vamos a pasar ya al castillo. Bien. Aleluya. Muy bien. Mario time. Sound es muy inteligente. Aleluya, macho. Venga. Vamos al nivel 3 mundo castillo. Bueno, mundo 3 nivel castillo. Soy retrasado. Y vamos allá. Dios, que me está costando hablar, ¿eh? De tanto hablar. Voy a descansar un momentito la voz, si nos importa. Y eso. Maripili. ¡Ah, mai! Venga, vamos a ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que esto lo odio. Y ahora encima de Geloncio. Venga. Tu madre. Tu madre, castillo. ¡Cáete! ¡Cáete, puta! ¡Cáete tú también! Y vida porque... Porque sí. Porque les da la gana y porque pueden darnos la... Espero que al hablar más bajo se me esté escuchando todo bien. Pero... Espero, ¿no? Espero porque... Si no, pues me da un ataque flipante. Así que, venga. No nos dieron vida. Vaya puta mierda. Yo pensaba que nos iban a dar vida. Y las pelotas estas son la puta hostia, de verdad. A mí al menos me chiflan, ¿eh? Bueno, ya aprendí a usar el pingüino. Entre comillas. ¡Me cago! ¡Merda! Vamos a ver. ¡Eje! Ha tomado por culo. ¡Ay! ¡Que pensaba que me mataba! ¡Champiñoncito, por favor! ¡Gracias! Vale. Vale. Vale, vale. Entendo. Gracias. ¡Épico, épico, épico! ¡Ay, que esto va mil veces más rápido! ¿Qué pasa? ¿Qué creéis? ¿Que yo soy aquí Superman o algo? Que sí, que sí, que sé que soy ultra crack y todo eso, pero... ¡Por favor! ¡Por favor, eh! ¡Por favor! ¡La serpiente de los huevos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios, que esto es muy complicado, chicos! ¡Ay, mi madre! ¡Y lo peor es que me resbalo, ojo! ¿Vale? ¡Va, my house! Y vamos a por el jefe, chavales. Vamos a por el jefecito. Y eso, Gucci, Gucci. ¡Gucci, Prada! ¡Valenciaga, Gucci, Prada! ¡Pero de eso no tengo nada! ¡Hola, Namek! Bueno, Kamek, perdón, Kamek. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Casi, casi! ¡No doy! ¡Que no doy, puta! ¡Es que este Cupaling es mazo divertido, de verdad! ¡Ale! ¡Ale, que lo he hecho! ¡Mierda! Bueno, chicos, aquí de nuevo, un poco más preparado. Sin tanto miedo, porque ya sé lo que me espera tras esta puerta. Pero aún así, pues, yo que sé. Voy más preparado porque llevo aquí el pingüino. Me deslizo y voy a dejar de hacer el tonto ya, venga. Vamos a por el pelo de colores, mi coleguita. Uno de mis Cupalings hasta ahora favoritos. Es el puto amo. Y nada, aquí Kamek le va a hacer grande. Y bueno, Kamek, muchas gracias, eh, coleguita. ¡Gracias! Bueno, bueno, ya. ¡Gracias! ¡Ay, mi madre, que casi me caigo! ¡Ya está, ya está, ya le he cogido el ritmo! ¡Venga, Koopa! Bueno, Koopa, Link, que no eres un Koopa. Lo siento. ¡Ay, mi madre! ¡Ale! ¡Ale, que casi me muero! Vamos a por la llavecita. Y de puta madre. ¡Mario, number one! ¡Ole! ¡Ale! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, tú burlate como siempre. ¡Qué novedad! ¡Je! ¡XD! Vamos allá. ¡Ole! ¡Ole! Vale, vamos hacia el mundo 4 a ver cómo es. ¡Uy! ¡De frío el calor, chavales! ¡Aleluya! ¡Ay, que este nivel es ya el de la chorva esta! ¡Oh, my goodness! ¿Quieres guardar? ¡Sí, por favor! ¡Gracias! Bueno, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya encantado. Como siempre, dadle a like, suscribiros y tocad la campanita para no perderos ningún vídeo mío. Y nada, ahora mismo me voy a poner a editar. Si me da tiempo, grabo el mundo 4, que sería este. Y si no, nada, chicos, aún me queda tiempo, así que no os preocupéis. Así que, bueno, ¡hasta luego!